La segunda gala de la enfermería de la provincia de Alicante ha entregado sus galardones a los y las profesionales más relevantes del año, en un acto institucional celebrado el pasado 26 de octubre. Señoras y señores, bienvenidos a la segunda edición de la gala de la enfermería de la provincia de Alicante. Es un día para agradecer a todas las enfermeras y enfermeras el papel que hacemos todos los días a nivel profesional. En el 115 aniversario del Colegio de Enfermería de Alicante, se celebra por segundo año consecutivo esta cita, donde Amparo Cuenca ha sido designada colegiada de honor, mientras que la Federación de Fogueres de San Juan se yerge como miembro de honor. He llegado a este premio no solamente por mí, sino porque siempre he trabajado con un equipo de enfermería y con un equipo de profesionales buenísimos. Siempre me han apoyado en todos los cargos que he tenido. He sido una persona normal, no nunca me he creído nada de los puestos, sino simplemente que todos somos profesionales y cada uno en su perfil, en su puesto de trabajo, perdón, tiene que hacer lo más importante que sea igual. Porque para mí ser enfermera lo seré hasta que me muera. Ella nos presta su apoyo en la formación a los niños de nuestras comisiones. Yo creo que todo lo que nos pide el Colegio de Enfermería hay que estar a su lado. Hoy se ha demostrado, estamos muy contentos, estamos orgullosos de ese miembro de honor que somos en un momento somos y yo creo que vamos a recibirlo con muchísimo cariño y vamos a renovar el compromiso que tenemos año tras año con ellos y vamos a hacer muchísimas cosas juntos. Cada vez más Fogueras participan en Alcerni, de enfermería, y concienciamos también a todos los alicantinos y visitantes que vienen a visitarnos en Hogueras y que conozcan realmente todo lo que hacéis porque es que es importantísimo. Con esta distinción se pone en valor la colaboración con la fiesta que permite tener ya dos ninots indultats en la sede colegial y la jornada anual de formación a los niños de las hogueras en aspectos prácticos, como golpes de calor, traumatismos, quemaduras o RCP. Por desgracia tenemos muchas cosas que nos tienen que reconocer, las instituciones para las que trabajamos, los ayuntamientos, la consellería en este caso, que todavía no siempre reconoce como debería a la profesión enfermera. Una gala que no ha estado exenta de las reivindicaciones del colectivo. Retos que exponía José Antonio Ávila, secretario del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, como valorar el rol del enfermero y enfermera como guardianes y valedores del cuidado humano. Y reivindicaciones como la prescripción enfermera, condiciones de empleo y estabilidad, ratio de pacientes o el proyecto de decreto de atención primaria que la consellería pretende implantar y que obvia el nuevo paradigma de gestión de sistemas de salud con enfoque holístico, volviendo al sistema medicalizado que anula la enfermería de la toma de decisiones. Por su parte, el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez, expone la necesidad de que la enfermería pase a ocupar el grupo A. Es algo muy antiguo ya, esto data ya de la ley de ordenación de las profesiones sanitarias del año 2003, que está totalmente obsoleta, donde se recoge que las enfermeras, pues somos diplomados en enfermería, cuando ya hace tantos años que somos graduados. Y entonces, pues claro, tenemos un problema importante en la profesión, porque cuando optamos algún tipo de cargo en una administración, ya sea de atención primaria, de hospitalaria, de lo que sea, pues si lo conseguimos, al final siempre tenemos al colectivo médico que lo recurre, sea sindicato, sea organización médica colegial. Y claro, cuando llegan a la justicia, pues la justicia los jueces lo que hacen es mirar la normativa actual. Claro, miran una normativa del año 2003, nada más y nada menos, donde es imposible que podamos tener ningún cargo. Y siempre perdemos y nos echan de los puestos de trabajo. Emplazadas ya todas las instituciones enfermeras para la tercera gala del año que viene, se despiden estos premios del 2024.